Seguimos ampliando las informaciones de seis salas de audiencia, cinco operan sin aire acondicionado en el Palacio de Justicia de la Romana. Como nos cuenta Rentería Montero, la situación mantiene al grito a jueces, abogados e imputados. Con las puertas y ventanas abiertas se mantienen las principales salas en el Palacio de Justicia de la Romana, esto debido a la falta de aire acondicionado. Ya nos hemos acostumbrado al calor y esto que estamos bien porque la temperatura está un poco agradable, imagínate tú cuando entran esos meses calurosos. Este tribunal funciona una sola sala civil, una sola sala penal y una sola laboral con todos los casos que tenemos, sin las condiciones más mínimas, es algo deplorable. Cuentan que en ocasiones las audiencias se tornan una especie de tortura para jueces y abogados por el sofocante calor y heledor entre los reclusos. Solo la sala de audiencia de la Cámara Civil y Comercial cuenta con sistema de climatización. Los presos cuando lo traen aquí, eso no se puede aguantar, han caído hasta con ataques del calor y es algo que es deplorable. La calor que hace es inmensa y el mal olor de los mismos presos, una contaminación fuerte. A esto se suma la falta de personal que a decir de los litigantes mantiene ralentizado los conocimientos de los casos. También de espacio para facilitar las labores de alguaciles que operan en uno de los pasillos del edificio. No hay jueces que puedan suplir a los titulares. La situación ha sido notificada a la Suprema Corte de Justicia, pero es poco lo que se ha hecho. Rentería Montero, NCDN.